Y no olviden dejarnos sus comentarios para mandarles saludos en el siguiente InfoGeek Hola Hola gente bonita, ya tocó reportarse otra vez Sí, 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 y ya pasaron dos semanas wey y no hicimos un puto video para viernes Pendejo Lo que pasa es que he estado súper ocupado, de hecho esto lo estoy grabando bien tarde porque Estoy de tío Luchón esta semana así que los niños cansan wey Entonces pensé a lo mejor no hacer un video pero ya me sentí mejor Vi un poquito de TV y dije ya huevo, todavía tenemos horas Yo quiero de lo que fuma este tipo Oscar Bueno, bueno, bueno Como ya habrán visto en la imagen pues vamos a hablar de un tema que está en boca de todos Pero lo que me sorprende es que no muchos están contando Contando ese dato curioso, esa filtración que salió por ahí Que se refiere a cómo tenía que ser Wish originalmente Eh, bueno yo creo que a estas alturas todos sabemos que es una mierda esa película la verdad, no, 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 bueno, sí, la verdad es fucking boring, wey, aburridísima, genérica, es la negligencia más grande que hizo Disney este año, la verdad, es bien chistoso, y pues bueno, eso es lo que se dice en todo lado, que la peli apesta, pero nadie habla de ese detallito, del que yo sabía hace un tiempo, me olvidé la verdad, porque como no, no me interesaba la película realmente, entonces, me olvidé de ese detalle, pero salió la película, la gente empezó a hablar, y ahí me acordé, y dije, wey, pero, esa peli, que está en cines, no es la peli que tenía que ser, wey, según las filtraciones que salieron, pues, así, bueno, yo me enteré de esto, como, más o menos, así, un año, cuando ya, ya, ya se estaba hablando de este proyecto, por el aniversario de Disney, así que, pues, les voy a contar ese detalle, que es bien cortito, la verdad, de hecho, tenía que ser noticia de lunes, pero, aquí, se lo conté a la banda, y, 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 los de la banda, me dijeron, wey, no, 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 tienes que hablar de eso, aparte, está cabrón, hazle su propio video, y yo dije, pero, wey, son tres cosas, jajaja, y me dicen, no, cabrón, haz, haz, haz tú el video, va a estar cabrón, la gente quiere saber esto, la gente merece estar informada, y, oye, tranquilo, viejo, bueno, jajaja, entonces, es un detalle chiquitito, pero, en realidad, es muy curioso, y muy interesante, y, de hecho, creo que les va a gustar, uy, sí, claro, bueno, para hacer el cuento corto, vamos directo al asunto, primero que nada, vamos a responder a esa pregunta, que no voy a hacer en otro video, que es la clásica de estos videos, hay que ver o no ver Wish, y la respuesta es muy simple, no hay que ver esa cosa, ¿por qué lo dice tan brusco? creo que es una película muy mediocre, creo que es un insulto a la inteligencia de la gente, así que yo, la verdad, no se las aconsejo, se la aconsejo a la gente, perdón, ah, bueno, eso es lo obvio, no es como decir el agua moja, así que, sin nada más que decir, zapatero a tu zapato, bueno, para los que no hayan visto Wish, Wish trata de esta historia de esta chica, de la que no me acuerdo su nombre, y me vale 3 hectáreas de poronga acordarme también, es que es una peli mala, para que vean que, ni nombres me acuerdo, ah, creo que el rey era magnífico, comentenme si me equivoco el nombre de ese güey, pero creo que es el único que me acuerdo, si es que lo dije bien, la historia nos, nos muestra a esta chica, que pues como que, es como que aprendiz de hechicero, o algo así, que quiere ser pues, la aprendiz del rey, que tiene magia, en un reino X, y pues, el rey básicamente, lo que hace con su magia, lo que hace con su magia, es cumplir deseos, entonces, llega un momento, en el que el rey, dice, güey yo, yo este, voy a buscarme un sucesor, porque a huevo, me nace tener un sucesor, necesito, no, necesito un pasante, no era un sucesor, era un pasante, el cabrón quería un pasante, quiero unos recién egresado, este, sin aspiraciones muy grandes, y que quiera cobrar, lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo, que le voy a dar para sus pasajes, entonces, la agarra a la chica, esta, a la prota, y la prota, pues agarra y le dice, ay, muy bien señor, presentándome para mi examen, para la beca, y el rey le dice, ya huevo, estás contratada, vos vas a ser mi asistente, y ella dice, genial, que hago, muy bien, quiero que sepas, que ser asistente, del rey, no es sencillo, deberás tener las agallas, para anteponerte, a las malas situaciones, deberás tener el control, para hacer lo correcto, deberás tener la fortaleza, para qué carajos haces, y la otra era de, es que estoy cumpliendo, el deseo, de mi sueño jefe, pendeja, es que es así, la mina, técnicamente se va con este wey, solo para cumplir, un deseo, que era el deseo, de su abuelo, era su abuelo, era su abuelo, entonces, el, el, aquí el rey, le explica, mira, yo tengo magia, yo estoy mamado, así que, soy más lindo, que Chayanne, de joven, así que, tienes que entender, que, no es tan sencillo, este trabajo, te voy a explicar, encuentro esto misterioso, muy misterioso, lo que pasa, es que este rey, agarraba, y se quedaba, con los deseos, de la gente, y los acumulaba, ya, entonces, la mina, ve eso, y se escandaliza, oh my god, pero por qué, no cumples, estos deseos, pues, porque, no, no todos, pueden tener, lo que quieren, primer gran lección, que les vale un carajo, en la película, entonces, él, ella dice, bueno, entonces, si no quieres cumplir, todos estos deseos, por qué no se los devuelves, a la gente, y él dice, no, porque, si se los, si no se los devuelvo, si me los quedo, pues la gente, es más feliz, así que, mejor me los quedo, vaya, no encuentro fallas, en su lógica, y la chica, agarra y dice, no, no te entiendo, por qué, y el otro explica, que pues, no todos los deseos, son buenos, o sea, en resumen es eso, no todos los deseos, son buenos, entonces, el, el, el rey agarra, y le dice eso, que soñar, o sea, está bien, pero también puede ser peligroso, y él no puede estar cumpliendo deseos, o sea, lo pendejo a cualquiera, que le dice, oye, quiero esto y ya, demonios, es como que alguien venga y diga, ubicas el COVID, quiero una disyevolución de eso, porque me caga el mundo, entonces, el rey debería agarrar y decir, bueno, si se entiende, entonces, el tipo dice, o sea, soñar, puedes soñar, puedes tener sueños, pero, el que yo te los cumpla, ya es otra cosa, entonces, la chica agarra y dice, bueno, se nota que, eres un buen rey, mantienes bien al reino, los cuidas, los quieres, los proteges, pero yo, con mis 15 años, sé más que tú, así que, te jodes, te voy a robar los deseos, aaaah, eso tiene sentido, no, no lo tiene, no, no lo tiene, y de eso va la película, o sea, la tipa se emputa, de que el rey, no quiera cumplir deseos, y que, se lo dice, con muy buenos fundamentos, entonces, ella se encabrona, y dice, bueno, como yo me leí, un boletín feminista, sé más que tú, así que, te voy a robar los deseos, y pues, de eso va, ella quiere robarse los deseos, aaaah, y pues, el rey, para evitarlo, utiliza magia, que era peligrosa, y como que, lo posee, y se vuelve el villano, de la historia, carajo, trata de detener a la tipa, y la tipa, libera los deseos, pues este, cantando, canciones horribles, por cierto, las canciones son, equis, no, no, no es nada, memorable, la música, esta película, esto no es divertido, y pues, de eso va la película, se las acabo de resumir, eso es, wish, no hay nada más, que decir al respecto, es eso, la película, es una rabieta, de una chica joven, que porque le dijeron, no a algo, decidió armar, un desmadre, eso es la película, ¿por qué no me sorprende, por 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 qué no me sorprende, esta es otra película, como Turning Red, creo que aquí solo era Red, ubica la del panda rojo, la que era una alegoría, al periodo, cada 15 minutos, en la película, esta sigue la misma idea, como Red, o como varias otras, de que, no tienes que hacer caso, a tus mayores, y si vos crees, que tienes la razón, solo por creerlo, pues tienes que armar, el dispute que puedas, hasta que te den la razón, vaya, eso explica muchas cosas, es como el, el consejo del Clinton, a la lisa, recuerda que debes, quejarte, y quejarte, y quejarte, hasta que te hagan caso, es lo mismo, es una peli horrible, la verdad, es un mensaje espantoso, creo que es un mensaje, muy moderno, para los centenials, que a sus 14 años, creen que saben más, que los güeyes de 50, quien sabe, ahí si no te puedo decir nada, y de verdad, se la creen wey, entonces, ignora, muchos elementos reales, que hubieran sido bonitos, si se los plasmaba, en la película, como el detalle de, no todos los sueños, se cumplen, si dejas, que te los cumpla, un güey, o sea, si sueñas algo, está bien, quieres que se cumpla, pues, trabaja por ello, ese es el detalle, si, y esta película, no hace eso, no te habla de eso, y eso es, bastante castrante, en puta, excreta, feo, pero bueno, básicamente, la película, es una rabieta, de una niña, como dije, por eso, no vale la pena, la verdad, ya cómete, la maldita naranja, ahora bien, vamos al asunto, he hablado mucho, de la película, y demás cosas, pero es porque, quería dejar en claro, de qué estoy hablando, uno, y dos, la información, es muy cortita, bueno, ya, ya, ya habiendo aclarado, el panorama, pues, vamos al asunto, la película, está llena, de muchas referencias, a Disney, por ejemplo, los compas, de la, la, la prota, son una referencia, directa, a los siete enanitos, son como los siete enanitos, de tierra 2, digamos, para que se hagan una idea, también, en un momento, la película, aparece el vestido, de la, como se llama este wey, la chica esta, la de, la villa durmiente, la aurora, aparece el vestido, de la princesa aurora, ahí, aparecen detallitos, así, que más aparece, no me acuerdo, pero hay varios detallitos, así, tampoco son tantos, y ahora ustedes dirán, son detalles, por joder, ya, y aquí está, la cruda realidad, que les interesa, chicos, no están ahí, por joder, había un plan, bien estratégico, y mamón, para esta película, oh my god, esto va a ser épico, papús, esta es una charla, muy vacía, según yo, pero vamos al asunto, lo que sucede, es que esta película, como sabrán, es conmemorando, pues los 100 años, de Disney, ya, esta es una película, de aniversario, de hecho, esa es la razón, por la que, por la que, la peli se ve tan mierda, o sea, como que trataron, de mezclar, 3D con 2D, que era pues, la gran época dorada, de Disney, donde estaban los clásicos, que de verdad, nos gustan, y pues como que, querían mezclar, lo viejo y lo nuevo, en animación, pero no le hicieron bien, y aquí un consejo de conejo, no porque Sony, la haya hecho bien, con Miles Morales, significa que cualquiera, puede hacerlo bien también, y un mejor ejemplo, que este, no hay, si, métanse eso en la cabeza, por si acaso, como era un, una película de aniversario, se planeaba hacer algo genial, la película resultó muy mediocre, pero por qué, yo les digo, cortaron todo lo cabrón, y saben, quienes cortaron todo lo cabrón, los progres de Disney, esos malditos, si, así como escucharon, la gente progre de Disney, pues, decidió, meter más, esas ideas nuevas, de odio a mis padres, y, les voy a parar encima, o sea, lo que ya dije, no, de me vale verga, lo que digan los mayores, los viejos, no tienen la razón, o sea, básicamente, ese tipo de mensajes, era lo que se quería dar aquí, sin mencionar, los mensajes de siempre, de, chica empoderada, yo lo puedo todo, bla, 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 que no es tan exagerado, como en otras películas, pero si se siente que está ahí, y se siente con fuerza, ¿por qué? porque esa no era la idea original, muchachos, lo que sucede con Wish, y la razón por la que apesta tanto, es porque la película cambió radicalmente, con respecto a lo que tenía que ser, originalmente, en un principio, la película Wish, al tratarse de una película de aniversario, que se convirtiera más o menos como que en un nuevo punto de partida, para el cine animado de Disney, o sea, de aquí en adelante, es un nuevo comienzo, lo de atrás se queda, pero de aquí en adelante, vamos a avanzar con ideas nuevas, vamos a revolucionar al cine, o sea, ese era el plan original de Wish, pero en determinado momento, pues por la gente de Disney, pues se jodió, ahora, ¿por qué yo digo que son los progres? sencillo, existe un canal de YouTube, del que no me acuerdo, búsquenlo, existe muchachos, búsquenlo, en el que el güey del programa Garroy, leyó comentarios de trabajadores anónimos, pero trabajadores en los estudios de animación de Disney, donde obviamente, de forma anónima, se estaban quejando de la sobrepolitización que existe en Disney, ellos agarran y explican, como desde que llegó esta gente nueva que se tiñe las axilas, creo que se entiende, pues muchas cosas cambiaron, empezaron a deshacerse de la gente veterana, que era la que sabía a muchos guachos de la animación en Disney, o sea, los que sabían, los corrieron, ¿por qué? porque ya estaban viejos y tenían ideas retrógradas y no sé qué huevas, es como decir, jubílenlo a Toriyama y tráiganme un Dragon Ball con un Goku trans, o sea, más o menos fue así lo que sucedió, según estas personas y sus declaraciones, entonces, ellos dijeron que el ambiente se convirtió en un lugar muy tóxico, donde te daba miedo de hablar, porque si hablabas, te iban a decir homofóbico, transfóbico, intolerante, bla, 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 y te iban a votar del trabajo, y pues tenían que callarse, y si alguien les decía, no hay géneros, vos te jodes y te callas, o sea, era así, por Dios, no, entonces fueron estos comportamientos, los que afectaron a la película, y la película, pues sufrió grandes cambios para mal, que hubieran sido cambios para bien, hubiera sido una cosa diferente, pero no, fueron cambios para mal, convirtieron a la película en algo, pues, como ya dijimos, mediocre, lo que sucede, es que durante el desarrollo de Wish, primero que nada, en etapas tempranas de desarrollo, se cambió la etnia, de la protagonista, originalmente, la protagonista, iba a ser blanquita, iba a ser caucásica, ya, ahora, porque se le cambió al final del cuento, van a saber, lo que sucede en este punto, es que, cuando la peli iba teniendo estos cambios, que al principio eran cambios estéticos, solamente, pues empezaron a meterse con la historia, primero que nada, cortaron un elemento, que le añaría más profundidad a la historia, que era el segundo villano de la película, como ya sabemos a estas alturas, el gran villano es el rey, pero originalmente, iban a ser dos villanos, iba a ser el rey, y su reina, cuéntame más, en la película hay una reina, pero en realidad ella no es mala, es todo lo contrario, pero originalmente, la idea era tener al rey y reina, como villanos, ya, lo que iba a estar bien chingón, o sea, iba a ser como los malos de su basa crónicos, yo que sé, pero en determinado momento, pues estas personas, que viven jodiendo, agarraron y dijeron, no wey, como pues una mujer va a ser mala, eso es una pésima imagen, para las mujeres, que el hombre sea malvado, o sea, hicieron eso, o sea, como las mujeres son entes de luz, que nunca hacen nada malo, pues decidieron volver a la segunda villana, pues, un personaje bueno de la película, que si me preguntan a mí, pues es un personaje bastante huequito, o sea, tampoco es que, es revolucionario, es un cliché más, por eso digo que no hay cambios para mejorar, y eso es bastante jodido, porque perdieron una gran oportunidad, de utilizar a la reina mala, porque el chiste de tener esposo y esposa, como malos, era pues mostrarte eso del poder detrás del poder, si me dejó entender, entonces iba a haber un rey malo, pero en sí la de las ideas, iba a ser pues la reina, entonces iba a ser este complemento bien bonito, de maldad, pero que, repito, porque las mujeres no son malas, entonces decidió cortarse, y eso nos dio pues a este rey que, o sea, tampoco es que es un mal personaje, pero sí creo que es un pésimo villano, no es un gran villano, ya, pero ese es un cambio radical de la película, el segundo cambio, fueron los elementos, en cameos, la película nos muestra muchas referencias, pero en realidad esas referencias, no eran referencias, tenían que ser cameos bien claros, hay una parte en la película donde, la tipa esta, la prota, y la estrellita, están rodeados de hilos, ah, pues esos hilos, vienen de, de la batita esta, la toga, yo que sé, del mickey, en fantasía, vienen de ahí, ¿ya? entonces tenían que haber más referencias así, ¿por qué? yo les voy a explicar, espera, otro cambio que hicieron, eh, que es para mal, fue cambiar, este, el desarrollo de la prota, por un desarrollo más, moderno, ¿a qué me refiero? La prota, como en las últimas películas de Disney, que, pues ya nos cagan a todos, era pues una prota, que estaba ahí jodiendo, como ya dije, y pues no tenía, el clásico elemento romántico, eh, que le sirviera, para avanzar en su propia historia, vale decir, como es una chica, poderosa, perrón, aluchón, empoderada, pues obviamente, no podía haber un príncipe, este, para ella, ¿no? Error, si iba a haber un príncipe, o por lo menos algo muy parecido, en diseños tempranos, de, de la película, ¿se puede ver como esa cochina estrella, que a huevo parece, robada de, la película de Mario Bros., por Dios, no, no está, pero parece, a, en los diseños originales, la, la estrellita, era un chico, ya, era un chico con poderes mágicos, que pues, iba a fungir, como que, eh, el papel de, interés, pseudo romántico, de la chica, o sea, iba a ser este amigobio, que le iba a acompañar, durante la película, y que te iba a dejar, como que en el aire, la posibilidad, de que la protagonista, y el chico, con magia de fuego, pues, fuesen algo más, entonces, si iba a haber una relación romántica, para, para nuestra prota, ay, el amor, y si me preguntan, yo creo que si hubiera estado cabrona, de ver, pero, que hicieron, decidieron meter a esta estrella culera, para vender peluches, que no hace ni un carajo, punto, la verdad, las cosas como son, otro cambio, que decidieron, a implementar, en la película, que ya viene, con la sumatoria, de todo lo que les he dicho, hasta este punto, es el hecho, de, el tema general, de la película, como sabemos, la película gira, en torno a robar deseos, y, y no devolvértelos, porque, yo no sé si eres un cabrón, de Al Qaeda, güey, se tenía que decir, y se dijo, básicamente, así es el asunto, ah, pero originalmente, iba, iba a ir, más allá, este tema, de la magia, el tema original, de la película, no eran los deseos, como tal, era el descubrimiento, de la magia, y es aquí, donde las referencias, que ya han visto, en la película, los cambios, que les he dicho, juegan un papel, muy importante, porque, la película, originalmente, no se iba a basarse, en este tema, de deseos, sino que iba a tener, como, eje central, de la historia, la creación, o mejor dicho, si, la creación, de la canción, When You Wish Upon A Star, ya, que si no les suena, por el nombre, es la canción, de Pinocho, en un rato, de ilusión, viene a ti, la estrella azul, muy bien, lo que sucede, es que esa canción, es tan perdona, que al final, se convirtió, en la canción, insignia de Disney, y es la que, siempre se escucha, cuando, inicia una película, y se ve el castillo, si, na, 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 ubica, no, es esa canción, When You Wish Upon A Star, yo no entiendo, ahora, no entiendo, no entiendo, Danny, no entiendo, porque la película, iba a girar, o mejor dicho, iba a tener como resultado, la creación, de esa canción, como ya les dije, en un principio, esta película, era de aniversario, entonces, como era de aniversario, iba a darnos, dos cosas, perroncísimas, primero, el gran villano, de la película, por el tema, de la magia, iba a ser convertido, pues, a manera de castigo en otra cosa y pues el rey o posiblemente la reina, no estoy muy seguro por el tema de la magia iba a terminar con algo así como que un poder de visiones iba a terminar con un poder de visiones pero como castigo no lo iba a poder utilizar a gusto de ahí que iba a ser transformado en un espejo que hablara no si, el el villano de Wish tenía que convertirse al final en el espejo de la reina mala de Blancanieves si eso es lo que tenía que pasar en esta película ahora siguiendo el tema de When You Wish Upon a Star la película iba a terminar con la prota, a quien dije en tempranas etapas de desarrollo, la pusieron como caucásica la película la mostraba como al final ella se iba a convertir en el hada azul híjole yo creo que no se va a poder si esa misma hada choquita güerita de ojo azul que lo ayuda al Pinocho en la película esa iba a ser ella y el reino entero iba a ser se iba a terminar convirtiendo en una isla en la que iba a existir Disney World por un demonio lo que faltaba o sea básicamente Disneylandia se iba a a formar en esta película los parques de diversiones iban a ser una iban a tener presencia en la película como reino más o menos como se lo ve en Kingdom Hearts así el reino de Disney iba a aparecer en esta película y pues con el villano opuesto y la la prota convirtiéndose en el hada azul pues nos iban a introducir a un multiverso de Disney o sea básicamente esta película iba a ser como que el punto en el que varias realidades se conectaban de ahí que eran las referencias no eran referencias iban a ser cameos reales y pues te iba a establecer esta película que todas las películas que ha hecho Disney pues conviven en un mismo multiverso joder esto si es cine si me lo preguntan esa idea está cabrona si esa idea está perroncísima me encanta si se dan cuenta eso cambia el panorama total de la película de una película que iba a ser un berrinche a una niña hubiéramos pasado una película que iba a unificar los 100 años de historia de Disney ya en esta película de aniversario pero que con el tiempo y por meter política de aquí por allá pues todo lo que les estoy contando pues valió ñonga porque la gente lo dejó y ya miren tal vez lo que les estoy contando suene increíble ya entiendo eso porque lo que les estoy contando es una filtración vieja o sea esto ya tenía más de un año o un año que yo escuché hace tiempo sobre esta película y pues no hay una forma real en la que yo pueda confirmar esta información que les estoy dando porque pues Disney no va a salir a decir si la cagamos mi idea era mejor y era esta o sea los estudios no hacen eso mucho menos Disney Disney prefiere explotar o quemarse hasta las cenizas antes de admitir sus errores de ahí que lo que les estoy contando obviamente no se los puedo confirmar así que desgraciadamente lo vamos a tener que tomar como un rumor nada más pero si me lo preguntan viendo las pruebas se nota que fue así y no es la primera vez que sucede esto recordemos que Soul iba a ser una película totalmente diferente pues hasta que que Disney metió su cuchara y dijo ay los niños lloran cámbiale el final épico poético por este final culero de rosas o sea es así y pues le tocó en este momento a a Wish que se convirtió de esta cosa súper épica que iba a sorprender a todos de no mames Disney es un multiverso a a supongo que el abuelo ya puede escribir su canción porque en eso termina ese era el deseo del abuelo hacer una canción bonita y tú dices güey estás viejo tuviste toda la puta vida para escribir una canción de tres minutos pero no o sea el deseo te lo tiene que dar de gratis no puedes pelear por él así te dice la película pero bueno ese era todo el chisme a ver ustedes cuéntenme sé que este video está muy raro porque está improvisado ya les dije estoy un poco cansado no dormí yo estoy haciendo esto bien tarde coméntenme qué opinan de lo que pudo haber sido Wish y coméntenme si vieron Wish o si les gustó a mí no me gustó pero recordemos el lema de acá las opiniones son como los culos todos tenemos uno y no te comes el de quien sea así que esta es mi opinión no están obligados a seguirla y si ustedes tienen otra opinión pues bienvenida también si les gustó Wish pónganme en los comentarios por qué les gustó yo la verdad no entiendo por qué le puede gustar a alguien pero por ahí nomás hay gente que salió feliz del cine yo que sé entonces esa opinión también es respetable como dije desde mi punto de vista es una película muy mediocre pero si hubiera sido esa historia donde multiverso y demás yo creo que hubiera sido un peliculón la verdad yo creo yo creo que hubiera sido una cosa bárbara otra oportunidad tirada al tacho por Disney y me da pena porque en serio esa idea me gusta mucho bueno ustedes coméntenme si ya vieron Wish si les gustó coméntenme qué opinan de lo que pudo haber sido la película y que nunca veremos realmente ya dije no lo puedo confirmar recuerden que tenemos un directo hoy día a las 8 de la noche vamos a continuar pintando a la a la Cali de League of Legends recuerden que los lunes tenemos un video de noticias sagrado todos los lunes y los miércoles solo por Facebook un video de novedades donde mostramos las cosas chingonas que nos han ido llegando creo que no me olvido de nada así que tengan bonito fin de semana y nos vemos en otro video bye bye ah y para los que quieran saber cómo me fue en la fiesta pueden seguir viendo este video así se hace un poco más largo ya de si bye bye ah pero antes de eso este les voy a contar es que como es tan cortito el asunto quiero hacer un poco más largo este video contándoles cómo le fue a Dani pues en el cumpleaños de su sobrinita de este domingo güey mi sobrinita cumple cumplió años esta semana pero se le festejó días antes por practicidad y fue el domingo que ay debía haber traído güey yo diseñé las canastitas y eso quedaron cabronas eh todo temático Kingdom Hearts era ah noticias de Kingdom Hearts el lunes por si acaso ah entonces lo que sucede es que eh bueno lo que sucede es que yo tuve que ir a huevo y pues la verdad a mí no me gustan las fiestas güey yo soy de esas personas que va está media hora y se quiere ir ah de hecho mi compa Axel eh eh que está en este programa de que lo pueden ver por Facebook los viernes eh se llama es trending y está en el en el canal de eh tendencia en línea así se llama entonces yo le colaboro los viernes él me invita yo voy a charlamos de un montón de cosas bla 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 y pues ya van varios años que este güey me invita a su cumpleaños debo mencionar que Axel pues es mucho más joven que yo y pues ya van varios años que me invita y me dice güey te quiero invitar a mi cumpleaños tienes que venir a mi cumpleaños va a haber todo bro va a haber va a haber comida va a haber trago va a haber va a haber mujeres va a haber lo que quieras cabrón y yo soy de no es que yo soy así no es por mala onda sino que en serio me aburran las fiestas de hecho mientras más gente como que eh digo no sé como que yo no embono aquí bueno yo he sido así siempre el el de seguro hay alguien que me va a decir antisocial pero parte mi carácter yo la verdad no sé si eso es bueno o malo eh pero esa es la razón por la que pues ya van varios años que pese al ofrecimiento de mujeres que me hace Axel todos todos los años que me invita es el cabrón no se mide técnicamente me dice no es que tienes que ver tienes que venir hermano van a estar preciosísimas lindas son mis amigas lindas lindas ven 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 entonces dejando de lado el hecho de que sus amigas deben tener casi la mitad de mi edad no es que hay algo malo con eso pero ah pese a eso como que no me animo por ese detalle yo no soy una persona de fiestas ah y pues este domingo pues obviamente como es mi sobrinita y la quiero eh pues tuve que ir a huevo no podía negarme ah a otras fiestas no voy pero esta es mi sobrinita la quiero mucho y tuve que ir llegué estuve media hora y lo de siempre ya me quería ir a mi casa y decía ay mire llamaremos un taxi vámonos wey no me afeite ah perdón entonces yo decía llamaremos un taxi vámonos pero no me acordaba ay si obviamente la quieres esto sobrina ah y nos quedamos un buen de tiempo y el chiste está en que llegó un punto en el que yo estaba tan aburrido que me busqué que hacer yo no sabía que hacer ah entonces eh pues decidí ver que me deparaba la vida iba de aquí allá algunos parientes llegaban me saludaban amigos de mi hermana llegaban me saludaban eh apareció un wey que me dijeron que no era de la paz mira hermanazo no me acuerdo tu nombre debí haberte lo preguntado ese día él ve los videos me charló ah eh y mira bro mil disculpas si estás viendo un abrazo un saludo pero me olvidé preguntar tu nombre cabrón te hubiera mandado te hubiera mandado saludos como Dios manda pero de pendejo me olvidé preguntarte el nombre pero gracias por ver los videos carnal gracias no viví viví ah entonces lo que sucede es que yo estaba ahí encabronado y quería irme y pues eh en lo que buscaba que hacer en que entretener en que entretenerme yo dije repartiré papitas no sé o sea buscaré que hacer porque ya había niños correteando y saben como son los niños como hormiguitas ah entonces fue cuando llegaron pues las las personas estas del entretenimiento que eran este un grupo de chicas y un güey eran cuatro personas que pues iban a disfrazar de princesas de Disney porque eran cumpleaños de niña y pues el güey iba a ser de animador hace un par de años aprendí que no a todos los payasitos les gusta que les digan payasos entonces de ahí aprendí que muchos prefieren ser llamados animadores creo que estoy con ojeras güey es que no estoy durmiendo bien ah entonces llegó este güey que era animador ah vuelvo a decir animador animador porque no tenía pintura en la cara ni nada o sea se puso ropa de colores y dijo voy a animar este esta pachanga infantil entonces que güey agarra y se pone a jugar con los niños tatatata entonces yo estaba viendo eso y seguía aburrido entonces llamó mi atención la chica que estaba pintando caritas porque una chica preciosísima que se fue a una esquinita y empezó a pintar entonces yo la miré y dije uy 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 ¿Cómo estás, reinita? ¡Ay, pintas caritas, güey! Entonces yo me fui y dije Quiero hacerme pintar mi cara Y sí, voy a ver si pongo Imágenes de lo que me hice pintar Me hice pintar una esfera del dragón De hecho la amiga, muy buena gente Le mostré la imagen Quiero esto, y dijo, a huevo Y se puso a hacer, y le quedó bien cabrón La verdad, yo estaba bien feliz con mi esfera del dragón En la cara Y pues antes de De que me pintara Como dije, estaba aburrido, no sabía qué hacer Entonces yo dije, voy a divertirme con la amiga Entonces Antes de que me pintara, yo saqué mi teléfono Y dije, selfie Porque mi idea era agarrarla Así como que con sorpresa Foto repentina, no sé Yo quería jugar Y pues Tomé la foto Y ni vi la foto Entonces tomé la foto, me la guardé El celular y dije, ahora sí, píntame mi carita Me quedé quietito Me pintó mi carita Había fila de adultos que querían pintarse las caras Estaba mi sobrina Que ya es grande Luego estaba este güey Que Que ve los videos Que también coleccionaba Él se hizo Pintar en su cara El logo de Cobra De J.I. Joe Estaba cabroncísimo La chica pintaba muy bien Entonces yo Me pintó la carita Me fui Este Ya eso me distrajo un rato Entonces me fui a hacer otras cosas Y me acordé y dije Ay güey, la foto Entonces vi la foto Y la chica fue tan amable La señorita Fue tan amable Que cuando yo le hice súper rápido Foto, foto, foto Él le agarró Y todo sonriente Posó Y creo que voy a poner la foto por acá Tampoco me sé el nombre De ninguno de los muchachos De Que estaban animando la fiesta Mil disculpas Un saludo chicos Estaba muy bonito Les agradezco mucho Hicieron muy felices a mi sobrinita Así que un abrazo para todos Muchas gracias Me llamó la atención La Ariel La que estaba de Ariel Quería ligar Porque Él ya estaba bailando Ponían música Llegó un momento En el que pusieron Como que reggaetón O algo así Y empezó a bailar Y yo dije Wow Esta Esta Ariel no se mide Entonces fue muy Fue muy chistoso No es que le quiero faltar Es respeto a la señorita Solo que Fue interesante ver Que ella estaba muy animada Con la música Y pues Lo bueno es que El cumpleaños fue cortito Porque era un local Y esa cuestión Era por tiempo Tenía no se cuantas horas Así que Todo pasó rápido Comieron tortita Nos fuimos todos Y yo me fui a mi casa Con mi esfera del dragón Lo chistoso es que Llegando a mi casa Me acordé Digo me olvidé De la esfera del dragón Puta esfera del dragón Que estaba hermosa Y me Me cambié la ropa Yo en mi casa Siempre ando con un deportivo Holgado Poderas viejas O sea Yo me visto así En mi casa Entonces yo dije Pues yo me quiero Poner mi ropa vieja Entonces Llego a mi casa Me cambio Y yo estaba con un bitle Bien apreto Entonces cuando me saco La ropa Pues el bitle Agarró Y me pintó Hasta aquí La esfera del dragón Y cuando me lo saqué Dije No La esfera Mi esfera Y pues porque estaba Muy cabrón Entonces tenía que Surar con broche de oro Ese día Y eso era karma Por andarme quejando Todo el rato En la fiesta Y Bueno así terminó Mi Mi pequeña odisea Que no era nada odisea Del cumpleaños De mi sobrinita Sirve para extra Así que Solo les platicaba eso Para hacer más largo el video Gracias por escuchar Y ya que estamos en eso Coméntenme Alguna Anécdota Una cosita Que hicieron Para no aburrirse En una fiesta Me encantaría saber Que hacen otras personas Yo hago eso Si me aburro Busco donde joder En buen plan Pero Pero me gustaría saber Que hacen ustedes Para no aburrirse En las fiestas Si, si, si Esto era una Anécdota extra Para llenar tiempo De video ¡Suscríbete al canal!